Comerciantes semifijos ubicados sobre la calle heroico Colegio Militar de Petatlán pidieron a las autoridades municipales y estatales que intervengan para que ellos puedan permanecer en la vialidad, pues hace unos días se reveló el veredicto final del procedimiento legal, el cual según el presidente Esteban Cárdenas indica que todos deberán regresar a la segunda planta del mercado como se había acordado. En el mes de agosto del 2018, cerca de 50 comerciantes semifijos fueron reubicados al segundo nivel del mercado municipal Isidoro Montes de Oca, con el propósito de despejar la vialidad y que ellos tuvieran un espacio propio, además para facilitar el proceso legal por el que atravesaban, pues ciudadanos demandaron para que ya no se obstruyera la calle. Sin embargo, en el mes de noviembre se regresaron a la vía pública porque sus ventas habían bajado. Este jueves los comerciantes permanecían sobre la calle heroico Colegio Militar, por lo que se cuestionó a la comerciante Sandra Luz Moreno Serrano sobre si ya tenían conocimiento de lo que dice el dictamen. Ante eso, dijo que había escuchado un rumor, pero el presidente aún no se ha acercado a ellos para notificar lo sucedido. Nosotros no teníamos sueños para estar arriba. Nosotros es aquí, la venta de nosotros es aquí. Arriba, cuando yo subí arriba no está usted por saberlo. Le debo a una, que saqué un préstamo, debo todavía seis semanas, porque apenas que nos bajamos empieza a pagar. A otro señor le empezamos a abonar porque no se vende arriba. Treinta pesos vendía ahí arriba y vendía para sacar mis compromisos vendiendo tamales de lote y tamales de pollo en la tarde y en la mañana. Sin embargo, la comerciante dijo que están recabando firmas para hacer algo que les permita quedarse sobre la vialidad. Externó que llevan más de 35 años vendiendo sobre la calle. Recalcó que no por gusto, sino por necesidad. Expresó que si en la segunda planta las cosas fueran otras, ellos no tendrían ningún problema en quedarse al interior del mercado, pero resaltó que no hay ventas. Nosotros estamos aquí abajo por necesidad, no porque queramos estar aquí abajo. Arriba, ¿qué vamos a vender? Es más, que les prestamos nuestros puestos a quien quiera ir a vender para que vea a la persona que yo se la presté. No vendió ni siquiera nada. Me dijo, ahí está tu puesta. Por lo que hizo un llamado al presidente Esteban Cárdenas y al gobernador Héctor Astudillo Flores para que intervengan, que busquen la manera para que ellos puedan permanecer, ya sea a través de un amparo o algún otro procedimiento legal. Por último, mencionaron que además de tener bajas ventas en el mercado municipal de Petatlán, las instalaciones están en malas condiciones. El elevador ya no funciona y ahora tienen que ingeniárselas para poder subir la comida a la segunda planta. Por otro lado, no tienen agua potable ni drenaje, por lo que insisten en que harán algo para seguir vendiendo en la calle. Eliud Patiño, Meganoticias.